Un partido muy amistoso, muy tranquilo. El arquero de ellos fue una cosa extraordinaria. Yo la verdad, yo vi al titular el domingo, y pusieron suplentes, era un fenómeno, sacó 5 o 6 goles impresionantes. Jugamos de todos los partidos, es más normal, muy tranquilo, demasiado tibio. Fueron amistosos, estamos preparados para la iglesia, hice cambios para ver cosas, sacó conclusiones, con la doble punta y todas esas cosas, jugando a las unidades individuales muy buenas. Pero fue un partido fácil, más qué sé yo, tranquilo, sin problemas. Derramos muchos goles, derramos muchos goles. No sabía que estamos haciendo pre-temporada, que el profe está laburando fuerte para cuando se ve más allá, y a medida que pasan los minutos, el segundo tiempo, usted da cuenta que descreció el nivel, al revés de lo que fue el Audi, que nos guardamos para jugar esos dos partidos. Esta semana se laburó muy fuerte. Estaba difícil, sí. Son complicados estos partidos, porque ellos juegan bien, la cancha estaba rápida, habíamos tenido varias situaciones de gol, y el arquero la había sacado muy bien, y yo creo que estaba haciendo figura. El defensor se pifió, y bueno, yo seguí cuando había tirado una pared, y suerte que después me quedó y pude hacer el gol. Pero bueno, hemos tenido situaciones de gol, y faltó por ahí concretar, que podíamos haber aumentado, y ellos tuvieron también aproximaciones, así que yo creo que el partido dentro de todos fue entretenido, y para nosotros sigue siendo positivo. Cuando me quedó ahí, la cambié de palo, y pues entró, el arquero estaba sacando todo. Y de surda. Y de surda, bueno, a veces me equivoco. No llego a ver si le pasa por el medio al arquero o por el costado, pero bueno, fue gol, ya está. Fue gol, listo. Muy bien, Boca cerrará su gira europea con dos partidos en Grecia. Este miércoles jugará ante Lari Salónica, de Leandro Gracián y Sebastián Abreu. Y el sábado tendrá como rival al AEC Atenas, de Sebastián Saja, Nacho Escoco, y el temible artillero Ismael Blanco.